¡¡Quedes amigos y bienvenidos a otro video de la Canadian Man!!! Y bueno, les traigo un video en el que como verán por el título, los libros que planeo leer este año. Ya les mostré hace poco los libros que iba a leer este verano. Pero también los que quiero mostrar algunos que pienso leer a lo largo del año hasta el final. Pero antes hay algo que me olvide en el video del wrap up del miércoles pasado, que fue mencionar un libro que leí y de paso voy a empezar con esa saga, es una saga que acabo de empezar, que terminé el primer libro hace muy poco, y que ya ayer me compré el segundo libro y aprendió a comprarme todos los libros de la saga, miércoles voy a estar leyendo. Bueno, estoy hablando de la saga de Lux por Jennifer L. Amentos, así que les voy a hablar un poco de Obsidian, que fue el libro que leí, uno de los últimos libros que leí en enero, que sinceramente trata de una chica que se muda con su madre a un nuevo barrio muy chico, que se yo. Es una chica que casualmente tiene una especie de blog literario, eso me gustó, y que casualmente sus vecinos resulta que a los pocos días de mudarse tiene que ir a comprar cosas, no sabe nada y decide preguntarle a sus vecinos. Y descubre que su vecino es un chico muy guapo, pero también que es medio raro, después conoce a su hermana que también nota a veces cosas raras en ella. Y bueno, y después descubre que son alienígenas que vienen de un planeta, y que hay otros alienígenas que también quieren matar a los que vienen de otro planeta. Hasta ahí esa parte me pareció muy parecido a los regalos de Lorien, pero como digo siempre, los regalos de Lorien me parece que es más aventura, y acá me parece que es más romance, romance para lo mal, si quieren llamarlo a alguno por favor. Y bueno, este, sinceramente me gustó, me gustó también un poco los, y encima también los poderes que tiene Daemon, que así se llama el alienígena. Son parecidos a los que tiene protagonistas de Soy Número 4, o sea, son bastante parecidas las historias. No sé quién la escribió primero, pero son muy parecidas las historias. Pero como le dije, una está sentada más en la aventura, y la otra está más sentada en el romance. Pero me ha gustado mucho, y creo que le puse 4 de 5 estrellas. Y bueno, acá me compré Onix, y planeo de a poco, a medida que voy a estar leyendo, comprarme toda la saga. Bueno. Después, ahora mismo estoy leyendo una corte de Niege y Furage, ha sido un poco más de la mitad, supongo que unos días lo terminaré, y desarrollaré de hecho en el próximo wrap-up. Y después, por supuesto, cuando termine este, hasta que salga el tercero, que no sé cuándo sale, sé que sale este año. Voy a empezar con la saga de Tronos de Cristal, de Sala She-Max, después. Que igual voy a comprar la nueva edición. Ahora en marzo creo que sale la nueva versión de este, porque van a hacer toda la saga con una nueva versión, así que estoy feliz por eso. Porque hasta ahora, acá en Argentina solo estaba este. Pero parece que los van a reeditar y van a hacer toda la saga completa, así que estoy feliz por eso. Y a medida que los voy a sacarnos, los compraré y los seguiré leyendo. Pero ya estoy diciendo que este me está gustando. Y realmente tengo ganas de poder leer la otra saga. Porque, como saben, les estoy dedicando esta primera mitad a leer autores con varias sagas y empezar a leerla. Y bueno, les abrió el otro día del Aprendiz de Asesinos. También quiere decir, ya tengo la segunda parte del Asesino Real. En este formato. Y después me falta conseguir... La última parte que se llama En Busque del Asesino, o algo así. Y también tengo, que ya les había mostrado las dos, tengo las Naves de la Magia. Así que mi plan es tratar de terminar esta cirugía primero y después seguir con esta. Las dos por Robin Hobb. Y la verdad, la primera me gustó. Y quiero seguir leyendo. Y sé que este está en el mismo mundo. Amazistori está en el mismo mundo de los Reyes Buscados. Así que realmente me interesa leer a Robin Hobb. Otra autora que quiero leer es Magistipater. Por ahora solo tengo este. Pero como dije, estoy por pedirme el temblor. Voy a ver si lo pido en estos días. A ver si la semana que viene y la otra me llega. Y hago un boquín a ustedes. También como dije, estoy leyendo a Brandon Moon. Leí Febre Heaven. Ahora pronto voy a leer la segunda parte. Y después cuando termine esta saga, empezaré con los Cinco Reinos. Y espero que Roca traiga el resto de los Cinco Reinos también. Vamos a ver, por ejemplo, la feira del libro. Como saben, hay varios autores que van a venir a la feira del libro. Y yo quiero leerme sus libros. Así que seguramente voy a leer El Amor es una Hilda, de Ser Sam, que viene a la feira del libro. También voy a ver si termino la saga de Asylum, que este va a ser el próximo. Bueno, primero voy a leer Scarlet, que lo tengo por ahí. Y después voy a leer San Toon. Con más de los que vienen a la feira. Y también ya leí La Sombra del Viento, como habrán visto. Y también planeo si puedo seguir esa saga también. Y vamos a ver cómo me va. También creo que va a volver a estar Romina Russell. Porque va a presentar Luna Negra, que ese es el segundo que quiero. Y va a estar de vuelta, seguro, Tiffany Caligari presentando el cuarto libro de Wiki. Que bueno, supongo que después me voy a leer el tercero, y así después me compro el cuarto. Pero bueno. Sí, de hecho lo tengo acá para mostrar. A ver, acá tengo el tercero, que va a sacar el cuarto. Todavía este no lo leí. Pero voy a esperar que salga el cuarto y quizás ahí lo lea. Y después supongo que el año que viene va a sacar el último. Después vamos a ir con sagas que quiero terminar. Que está... Brissinger y Legado, que son los últimos dos de... La saga de... Del Legado, justamente. Con de Eragon. Y los primeros dos me gustaron. Quiero continuar con esta saga. Yo sé que a Javier Rosca no le gustó. Para mí... El final... Del segundo me dejó con ganas de seguir leyendo. Así que... Tengo Brissinger y después me tengo que comprarme el Legado. Después el vacío. Este lo iba a leer el año pasado y no. Y aparte... No estoy seguro si termina acá o si hay otro libro más. Porque me pareció ir por ahí que había un libro más de este. Que es una trilogía y no una biología. Pero hasta que no sepas si es una biología o trilogía... Voy a esperar un cachito. Pero seguramente... En el año me lo voy a leer. Después tengo... La última estrella que no sé. Mi hermano... Lo leyó. No sé. Yo... Algunos me dijeron que lo lea. Otros me dijeron que no. No sé. Me parece que lo voy a leer. A ver. Porque el primero me gustó. El segundo... Me dejó muy confuso. Y el tercero... Y tengo ganas de ver qué pasa con este tercero. A ver. Si me saca las dudas o no. Y después tengo también... La rosa blanca. Que realmente quiero leerla. Y posiblemente hacer unas próximas lecturas. Ah, bueno. También tengo ahí la llave de bronce. No, no, no. No la agarré. Quiero continuar la sala de Magisterium. Creo que este año supongo que va a salir la cuarta parte. Y no sé. Y con respecto a Cazadores Sombra. Me parece que voy a esperar que salgan más libros de Lady Midnight. Y después los regreso juntos. Prefiero... Voy a hacer... Ya ahora estoy mirando la serie. Que es de Cazadores Sombra. Y ya vamos con Tirogía. Si sabes que quiere empezar este año. Una es Rubisa Fierce Merala. A mi hermano le gustó. Y aparte tiene esta cosa que hay viajes en el tiempo. Y a mí me encantan los viajes en el tiempo. Así que... Quizás solo por la parte de los viajes en el tiempo. Quizás solo por eso la voy a leer. También no sé. Se cubrió el rumor de que quizás... Iba a venir el chico de Galeigh Chris Corp. Así que no sé. Por ahora no escuché nada. No creo que vaya a venir. Si no ya le hubieran dicho. Pero igual quiero leer a ti las historias. Que ya está el... El primero y el segundo. Ya está a la venta. Y B.I.R. dijo que iba a publicar el resto. Así que... Esta es una... Está a la que quiero leer. Porque también yo soy fan de Glee. Y... También soy un poco fan de los cuentos de hadas. Así que... Me lo voy a leer seguro pronto. Vamos con la caída de los reinos. Mi hermano compró este por... Niño. Creo. Tengo que ver si consigo el resto. Porque ese M... No sé. Este M parece que tiene un problema. Y no puede traer algunos libros a Argentina. Espero que luego en su ciudad ese problema. Realmente... Pueden traerlo. Si no lo voy a tener que pedir yo a todos por... Por... Por cosas. Pero bueno. Esta es una saga que quiero empezar. Así que voy a decir... Si luego conseguí los otros de alguna manera u otra. Lo... Lo empezaré a leer. Vamos a seguir con B.I.R. Jack. Que sacó varios títulos que me interesan mucho. Tengo por tres razones. Que este lo quiero leer por... Por Serena Gómez. De que... Serena Gómez hizo una serie para Netflix. Que se va a tener muy pronto. Basado en este libro. Ella la produce y la actúa. Así que... Creo que ya les hablé igual esto. Así que... No sé. Cuando sepa cuando se estrena la... La serie. Antes me voy a leer el libro. Así que... Cuando sepa cuando se estrena la serie puntualmente. Me voy a leer el libro. Después tengo La Reina Impostora. Que creo que es de fantasía épica. Y uno que conseguí ayer... Es Día Ardiente. Realmente tengo muchas ganas de leer este vídeo. Porque también es de fantasía. Y es sobre... La magia de los elementos de la naturaleza. Y a mí siempre me interesó el tema... De los elementos de la naturaleza. Y realmente... Quiero leer este libro. Estoy muy ansioso por leer este libro. Bueno, yo como saben... Leí hace no mucho la saga... La trilogía Legend. Y me gustó mucho. Y saben que tengo este. Vamos a ver si Ida publica el último libro. Que era estrecha medianoche. Que me gustan libros y magia. Me gustan mucho. Así que... Segúnmente en algún momento la leo. Hablando de magia. También me gustan los superhéroes. Y esas cosas. Y este libro está escrito por... Stan Lee. Y otras personas superhéroes de Legado Zodíaco. Y realmente tengo muchas ganas de saber qué va. Pero este creo que está sentado en el horóscopo chino. Así que me parece muy interesante. Siempre me gustó el horóscopo chino también. Así que... Realmente quiero ver... Sé que salió la segunda parte. No sé si va a haber más libros. No sé si una trilogía o una trilogía qué es. Pero... Realmente lo voy a ver. Vamos a apurarnos. Me quedan tres libros. Tengo The Oceano, Grand Trabesía. Tengo... Ángeles Caídos y... La Prueba. Acá. De este ya están los tres. De este falta el último. Que es el fin de los tiempos. Así que... Realmente primero me leo a esta. Que ya tengo los tres acá. Y esta cuando salga el tercer acá. También me la compraré. Me la compraré y la leeré completa. Pero me gusta tener trilogías completas. A ver que las puedo comprar todas. Antes de ponerme la leer. Aunque a veces leo alguna. Porque sí. Porque veo que hay mucho revuelo con ese libro. Entonces lo leo. Y por último. El último libro para mostrar. Que quiero leer. Es El Luminé. Que es el mismo que escribió. Las Guerras del Otro. J. Christophe. Junto con... Amy Kaufman. Así que realmente estoy muy ansioso. Y por supuesto. Hay un montón de libros. Que acá no se publicaron. O que todavía están por publicarse. Que quiero leer. La Jalba del Rey. El Lago Perdido. También de Océano Granterasía. A ver si publica El Lago Perdido. Por favor. Y bueno. Y se vuelven también los de Rick Rayolan. Por supuesto. Ya tengo las pruebas de Apolo por ahí. Y en mayo creo que sale. El martillo de Thor. Y la guía de Dioses Nódicos. Que también los voy a querer leer. Pero bueno. Chau en 15 minutos. Así que lo vamos a dejar. Comenten. Denle like. Si ustedes también quieren leer estos libros. O comenten lo que quieren. Y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.